Ok, entonces aquí como que hay algo... Está feliz doña Vicenta. Feliz. Doña Vicenta, última... Pues feliz porque había que apareció mi Skype, ¿eh? Allá está bien. Eso es de esta atrás. Últimamente la he visto bien así. Contenta. Bien, caliente. O doña Vicenta. Ay, sí, ya arreglaron. Las cosas. O sí, igual. No, no. Nosotros igual vivimos, pero ya sabés que uno no puede. Seguimos bien, ¿va? No, pero mejoraron un poquito su relajación. Ya, gracias. O por nomás porque por la Skype. ¿Cuál es el Skype? Bueno, el Skype, sí. Mira, una cosa que me pasa, yo me preocupo mucho. ¿Qué la vimos ese día? Sí. El Skype, vea, que se me despareció. Estaba triste. Estaba llorando. Estaba llorando. Y peor, cuando me dijeron que en el puente estaba una mentira, me hicieron. Un costal. Lo que pasa es que como usted hizo la publicación y mucha gente le querían hacer más que toda una broma. Y le dijeron eso, ¿verdad? Ya están cortando la flor, ¿va? Ya, ya vieron Semana Santa. Ya no, no hay. Ya las cargas, ya no. Ya las los conoceron ahí. Pero es poquito lo que hay. Pero cuando es tiempo de Semana Santa. Y ahorita lo sanás es caro. Ya se está secando. ¿Por qué será caro? ¿Qué harán con esa flor, vea? Yo se lo he hecho a la iglesia. Y le echan el... Ya. Ajá. Cuando hacen las alfombras, ¿sí? Ah, ya. Qué bonito se mira esa naltea. O sea, que ya hay cemento se mira más bonito. Y donde hay baile, le ponen ahí las flores enteras. Está carísimo. Sí, va para estar en este. Es bastante, es caro esa cosa. Porque solo un vástago vale 3 o 4 hectáreas. Y últimamente ya se está terminando la flor. Ya, los años vamos cambiando ya. Ya, todo va cambiando, va. Ya. ¿Con qué va cambiando a la 80 no va a cambiar todo? Voy cambiando yo para el cielo. Ya, Vicente, usted siente que ha cambiado en transcurso de los años? No, oye. Se ve igual o se ve ya el cambio. Pues ya los años te pesan. Ya va. Mire, ni yo dije eso. Sí, porque mire que... Usted dice que tiene cuánto en la vecina? 30... 38. Ya va para... 40 casi. Yo 40. Yo entre 30, termine 37, entre 38. Sí, pues. Ya está grande en la vecina. Ya. Ya, ya está grande ya. Unos van para atrás y otros vamos para adelante. Ah, sí, como la poquecha. Unos van para abajo y otros van para arriba. O la poquecha, cuando combina para atrás, para atrás, para atrás. Yo a veces me pongo a pensar y digo yo, este... Si así, o sea, estamos aquí bien, o sea, los tiempos están difíciles ahorita. ¿Y cómo será más después? Más peor. Ay, no. Como dijo la Biblia. Ya lo van cambiando. Sí. Y si lo dice la Biblia, vendrán cosas peores. Y caballos. Ay, no sé. Sí, porque ya ve de que todo va a cambiar. Ya casi ya no hay flores de esas de manaco. Y ya las cosas, todo caro. Sí. Ah, sí. ¿Por qué está sentada aquí, pues? Ando trabajando, ¿por qué? Yo está esplastada aquí. Voy a parar mejor. ¿Ando trabajando o no? Yo no la vine a buscar a usted. Yo no la vine a buscar. Si yo no la hubiera buscando, no hubiera ido para dentro a buscarlo. Pero no dije yo, Juanito, vení. ¿Y por qué estás metada aquí, pues? Porque estoy trabajando, ¿no está viendo? ¿O está ciega para que no mira? ¿Qué trabajo hace, entonces? Estoy grabando. Entonces está trabajando. Sí, estoy trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sentí celo, pues, Malena? ¿Sí? ¿Ya viene desde qué tiempo, o sea, esto? Pero usted, usted, ¿qué ha visto, pues? Porque yo miro a la Amy que tanto lo mira a mi novio, o sea. Ah. Porque la otra vez yo vi un video también que estaban va a discutir con la cosa. Y yo, pues, miren, yo al respecto, yo, pues, no sé qué se traen ustedes. Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿qué puede, digo yo, por qué cela usted a Juanito con la niega? Ni que yo quitándose lo estuviera. ¿O usted ha visto algo? ¿Por qué tanto lo miraste a mi novio, pues? Porque yo quiero mirar, como le dije, ese día allá en el cañal. Allá estaba yo trabajando. No. Ella dice que yo me le quedo viendo. Todo empezó. Ese día estábamos allá grabando. Y llegó. Ella. Chucha, está haciendo burla. Sí. Que quería hablar conmigo, dice. Y ahí empezó ella. Con, yo no sé. Ni que solo yo anduviera acá y conmigo carga la tiria. ¿Y por qué tanto lo mire acá? Yo no lo estoy viendo. Claro que sí. Me dice que lo vengo a buscar, pero no lo estoy buscando. Es como que yo entrara y le dijera, Juanito, vení. ¿No lo estaba llamando? O lo llamé. Escuchó usted que yo le estaba llamando. Juanito. Vení. Ahorita sí lo están llamando. Ahorita sí lo están llamando. No, yo lo estoy llamando. Ahorita sí lo están llamando. Pero yo no entré llamando a Juanito para que viniera. ¿Por qué la Malena dice que le está reclamando a la Jamie que tanto te mira? Sí. ¿O qué le has dicho vos? Sí, sí, es cierto que le está diciendo ella. Como cuando viene a ella, me queda viendo por eso. Pero ahorita en un momento te está viendo la Jamie. Porque la Jamie está platicando hasta nosotros. Y viene, ya ve, ya ve. Ella es la que busca el problema. Yo no vine a buscar problemas con ella. Yo ando trabajando. Entonces, ese día yo ando buscando trabajar. Yo ando buscando problemas con ella. Pero nunca, no han agarrado. Pero vos los has visto juntos. Sí. No, solo que ella me queda viendo por eso. Ella lo reclama. Vale, ni modo que gasta por eso. Se va a enojar con la cara. No solo porque yo me le quedo viendo. Aunque yo sé que no es así. Pero usted, mire, Fema, nena. Pero usted por... Si uno... Una pregunta la voy a hacer. ¿Usted es celosa? No es celosa, no. Porque yo lo envío. Pero ¿por qué viene a decirle las cosas a la Jamie? Los patojos se dieron cuenta. Aquí estoy sentada. Yo no vine y fui a llamar a Juanito. En primer lugar, yo estaba grabando. Sí. Estabamos teniendo una conversación. ¿Uy, la Chenta, señor, fue? Sí, fue. ¡Chenta! Chenta, vení. ¿Por qué se va, pues? Y aquí estoy presente. Pá, si nosotros estábamos platicando aquí. Y la Malena viene a decir. ¿Qué haces aquí, Lely? O... ¿Quién es la... Yo no te puedo decir a quién. Mire, ¿quién es el dueño de la casa? ¿Usted o quién? Bueno, como ellos mandan, pues. Juanito es el... Está muy equivocado. La que no hay. Doña Vicenta les ha dado y les ha dicho. Aquí mandan mis hijos. Es de mis hijos. Claro. Mucho cuidado, Doña Vicenta. Lo que pasa es que la Lely lo quiera al... Hombre, mire, pues. ¿Va a platicar, Brian? Lo que pasa es que a veces la Vicenta no deja ni hablar. Perdóneme, Doña Vicenta. Mucho ojo y mucho cuidado. ¿Sabe por qué? La cuestión está. Mira, que si usted le dice la casa, claro. Uno cuando se muera no se va a llevar nada. Y yo puedo decir, la casa es de mis hijos. Claro, de mis hijos. Sí. Pero un ratito menos, así como Juanito está rebelde. ¿Qué puede hacer? Meter una patada en el trasero, Doña Vicenta, y andate. Porque ha dicho que la casa es mía. Tenga cuidado, Doña Vicenta. Tenga mucho cuidado. ¿Mire? Mire, él todo lo agarra en broma, pero no son bromas. No, es cierto. Es que sí es cierto que está diciendo tú. Mire, pues. ¿No crees que en cualquier momento vas a venir y vas a mandar a la droga a tu mamá? No. ¿Vaya, Antonio? Ese está hablando vaya. Acuérdese, acuérdese que Juanito. Juanito cuando está encabronado. Juanito tiene el carácter del pata. Sí me ha hecho llorar. ¿Ya ve? Dese cuenta. Y es que yo no he convivido con ellos, pero sí me he dado cuenta y lo he notado. Sí. Uno le lee la mente a las personas. Este está pensando no en la chenta, en otra mujer. ¿Cuál? Sí, la otra. Nada que ver. Yo lo que estoy pensando es que Juanito pues lo que está diciendo las palabras. Yo no me puedo meter porque nada más es mi antenado ahí. No es el papá. Bueno, lo que pasa es que este ya tiene rato que viene así junto con la Yemi y ella pues. ¿Se acuerda cuando, o tal vez miró usted un video cuando ella entregó una magdalena? Le dijo, le traigo una magdalena con magdalena. Le dijo, este es más el padre, ¿no? Magdalena. Magdalena. Y pues con eso le dijo que ella le queda viendo a Juanito y por qué tanto se viene a meter aquí. O sea que vos le llevaste a él. Sí, mire pues, la cosa está así. No me la pasa. Está, espérenme, déjeme hablar primero. Después habla. Mire, estábamos allá trabajando allá por el río. Vino ella y dijo que quería hablar conmigo. Yo fui y hablé con ella. Me vino a decir de que yo me le quedo viendo y que por eso su celo. Entonces yo nada que ver. Entonces yo le di eso a él para que tuviera motivos como celarlo. Pues tuviera que yo, yo, o sea, yo tuve motivos y ella también. O sea, si yo le daba eso a ella para que ella peleara, ¿verdad? Yo como realmente yo no estoy enterado del tema. Entonces por eso a esta mujer se le está metiendo en la cabeza y celo a Juanito. Pero vos querés a Juanito o qué? No, nada que ver. No. No, hombre, pero entonces ahí ustedes están buscando un motivo. Y por eso esta mujer viene con la espada, se envainada ahí diciendo ya no puede oír que la Jamie esté hablando aquí porque piensa que a ver a Juanito viene. Sí, y yo no entré buscándolo a él. Incluso aquí estaba sentado, yo estaba grabando el Skype y tal. Es que esto no es así. Entonces, ¿cómo? Entonces, Malena, ¿qué? Entonces, ¿de qué? ¿Ya no querés que venga la Jamie aquí o qué? No. Ya no, dice. Pero si yo ando trabajando, Malena, yo voy a donde me cargan. Ni modo que porque yo no me llevan tirri allá en el cruce, yo voy a ir y para que armen problemas. Yo ando trabajando, no ando jugando, Malena. Pues vienes aquí pero no mirar a las personas, pues. Lo estoy viendo yo a él. Me vistes que yo entré, pero no vistes de que yo lo estaba viendo él o lo llamé desde allá afuera para que saliera para lloverlo. Y pues no, hasta aquí estoy, hasta aquí estoy. ¿Y dónde está la entrada? Yo no lo llamé. ¿O escuchaste que lo llamara? No. Entonces, vos andas que decís eso y eso. Sí. Ni moque, ni moque porque la gente se les queda viendo, se le queda viendo a él, vas a ir a pelear con medio jabalí. No. Eso no es, eso no es, porque ya eso ya es una enfermedad, los celos son enfermedad. Ni moque porque toda la gente se le queda viendo. Bueno, bueno, espérese, espérese, doña. Habla, habla. Espérese. ¿Te vas a ir a poner a media calle a pelear con todos los del jabalí solo porque se le quedan viendo? No. Eso no es. O sea que la Malena, si Juanito pasa y se le queda viendo una mujer a su vez, vas a ir a pelear con las mujeres. No. ¿Vaya entonces? Pero no, viene a las mujeres aquí, a ver, eso lo va a hacer. Ah, pero, ah, o sea que si vienen aquí las mujeres, te vamos a traer más mujeres. Ajá, ¿por qué pelear más? Pero vos ya tenés tu novio, yo creo que cuando lo vas a encontrar con otra mujer, te va a caer mal también. Vaya, pero, mire. Yo sé que vos decís, ay, la Malena es celosa, que celosa, pero no. Vos hasta ahorita te estás fijando con tu novio, ya. Ajá. Vos ustedes tenías escondido a tu novio también, no lo habías dicho, pero sí, lo descubrí yo. Vaya. Otra mujer, otra novia, porque es igual. Ajá. Ya, pero si vos lo vas a conseguir con otra, pongamos, que te tiene a vos y lo vas a encontrar con otra platicando, ¿qué es lo que haces? Ajá, va, déjeme hablar ahora. ¿Qué es lo que haces? Déjeme hablar ahora. Yo sé que te incomodás, porque ya he visto mucho, mucho que han pasado así en el cruce. Ajá. Ahí se están besando a la hora, ya están platicando con otra persona, pero sí, ahí en ese mismo ratito se deja. O sea que doña Vicenta dice que la Jamie se besa con los hombres allá en la calle. Vaya, ahora déjeme hablar. Mire, sí, tengo novio, aquí ante todo lo digo. Pero sí, escúcheme, escúcheme. Yo no lo tenía, usted está hablando. Vaya, déjeme hablar. Vaya, lo tenía escondido, mis papás sí lo sabían, pero mis papás no me dijeron, tráetelo a vivir a mi casa, como usted hizo con él. Así que no me diga nada. Usted, usted la trajo a él. Y a vos te están pidiendo comida para que a vos te estén metiendo a nadie. Pero estoy pidiendo dinero. Vaya a ver a mi casa, él no vive conmigo. Vaya. Y a ellos dos sí. Entonces, ¿cómo? Pero te están pidiendo dinero. No estamos hablando de dinero. Oye, te cansaste de mantener a los dos. Mire, doña Vicenta, con usted no es el problema. No es al fin. Usted se mete a hablar lo que no debe. Es el problema con ellos, no con usted. ¿Para qué se mete? Cuando usted está con sus problemas, yo no me ando metiendo en lo suyo. Entonces, ¿para qué se mete en lo que no debe? ¿Y cómo vas a tener problemas si no tienes marido todavía? Vaya. Pero, ¿cómo te estoy diciendo? Si vas a cachar tu novio platicando con otra mujer, ¿qué es lo que haces? Vaya. Ya se va a hablar. Escúchame, pues. No sé. ¿Qué te va a caer mal? Escúchame. Ya. Pero fíjese lo que está hablando. Mire, pues. Una aventura. ¡Gracias!